Hoy chicos jugaremos Minecraft pero vamos a estar encerrados en los backrooms Dani, Silvio, Permon y yo vamos a estar corriendo de todas estas entidades que nos van a estar persiguiendo Jugaremos a un mega escondite en los backrooms Vamos a tener que escondernos y estas entidades van a estar buscándonos y cazándonos Si quieres más videos así no olvides comentar la palabra escondite y dejar un enorme like ¿Por qué? Porque estas entidades irán por ti si no dejas un like Y tampoco olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos ¿Qué pasó? ¡Chicos! ¿Juntamos? Estamos bajando, ya estamos bajando ¿Cómo están? Ahora sí, que ganes mejor Dejan esas deletes con sangre en pantalla Ahí está, ahora sí ¿De acuerdo? ¿A qué venimos? ¡Escondernos! ¡Escondernos! ¿De quién? ¡Escondite! ¡Vamos a morir todos! Ya lo verás, ya lo verás ¡Corran, corran! Aquí dice volver al centro, ¿qué hago? ¿Le doy? ¡No, no, no! ¡No, no! Yo voy a seguir a pancracia, él se ve que va a sobrevivir ¡No, no, no! Yo no Mira, él llegó a una edad tan alta por algo hermano, él sabe sobrevivir ¡Ese cabrón sí sabe los juegos de la vida, hermano! ¡Hacía de los quitar de ellos! ¡Pero ya está muerto! ¡Ese güey no lo siga! ¡Me morí, chicos! Estoy buscando un escondite ¡Pancra, hay algo! ¡Ah! ¡Ah, chicos! Yo lo he dejado de perder ¡Ah, cabrón! ¡Si hay algo, Pancra! ¡Adiós! ¡Ayúdanos, mi amor! ¡No! ¡Yo quiero sobrevivir! ¡No me dejes solo! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Aquí me meto mejor! ¡Y carajo! ¡Ah, chicos! ¡Me acaban de estupar! ¡Me está persiguiendo algo! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¡Ahí viene Permon por un bicho! ¡No manches! ¡Chilvio, amigo! ¡Este ya te aléjate, aléjate! ¡No me toques, maldito estúpido! ¡No mames! ¡Me trajo todo, güey! ¡Adiós, Permon! ¡Yo me escondí, yo me escondí! ¡No, Permon! ¡No nos traigas! ¡Hola, familia, amigo mío! ¡No! ¡Miercoles! ¡Me están siguiendo! ¡Me he casado! ¡Me voy a morir! ¡No, y el Dani ya murió! ¡Ay, estoy viendo el Dani fantasma aquí, hermano! ¡Me dejaron de seguir! ¡Agué! ¡Ay, estoy viendo! ¡Aquí son cochinadas! Aquí estoy viendo agüita, chocolate... ¡Ey, ey! ¡Esto te da velocidad para que el chocolate... ¡Oh, chocolate te da! ¡Ey, capeles! ¡Oh! ¡No! ¡No, Pancracio! ¡Me mataron! ¡Tengo 27 segundos para que alguien me reviva! ¡Ay, cabrón! ¡Me persigue el Jeff de sexo! ¿Dónde? ¡Te estoy buscando! ¡Todo a la pata! ¡No! ¡¿Por qué vienes por mí?! ¡Hermano! ¡No me toques! ¡Silvio, rescate! ¡Seis segundos! ¡No estoy cordón! ¡Lometo, Pancracio! ¡No me perdí! ¡No puedo llegar contigo! ¡Me están persiguiendo todo! ¡Oh, ya morí! ¡No! ¡Ah! ¡Me atracaron! ¡Me atracaron! ¡Hermano, Dios! ¡Aquí! ¡Silvio, a la derecha! ¡¿Dónde están?! ¡A la derecha, Silvio! ¡No! ¡No me toques! ¡Bueno! ¡Era la zona siempre! ¡Ay, me atoré! ¡Solo quedo yo! ¡Me están persiguiendo! ¡Entonces ganó Perlmonos! ¡No! ¡Efe! ¡Estoy a punto de morir, chicos! ¡Que alguien me... ¡Eh, veo fantasmas! ¡Hola, Silvio! ¡Mino! ¡Me están persiguiendo mis primos! ¡Míralo ahí! ¡Veo detrás! ¡Que te vaya bien! ¡Eh! ¡Tamposo! ¡Algo hiciste! ¡No lo sé! ¡De vez es porque soy fantasma! ¡Nosí me está pegando! ¡Ahora ya no! ¡Ya, se acabó esta ronda! ¡Fuímonos! Bueno, chicos, este mapa es gigante, así que yo me voy, yo me escondo... ¡No, no, no, papi! ¡Ya te sigo, ya te sigo! ¡Tú eres el que tiene años de experiencia, Pancra, nuevamente! ¡Que no, que no! ¡Déjenme en paz! ¡Tenemos linternitas! ¡Pues sí! ¡Oh, Arichibio! ¿Recuerdas cuando vinimos al hotel tú y yo? ¡Ay, algo escuché! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, papá! ¡No puede ser! ¡Acabo de... ¡No! ¡No! ¡Ya me está golpeando un baboso! ¡Ay, me tepearon a la cara! ¡Pancra, eso! ¡Ah, listo! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Mira, Dani, un baño, podemos bañarnos juntos. Ok, yo te paso... ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Me está golpeando, hermano! ¡Eh! ¡Las puertas son fakes! ¡Hay algunas que no sirven! ¡No se pueden abrir, eh! ¡Oh, perrón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, se tepearon! ¡Se tepearon! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no! ¡Ay, me tepearon algo en la cara! ¡Dios mío! ¡Me echaron cositas en la cara, hermano! ¿Dónde están, chicos? ¡Hola! Esto es gigante, este teleno. Yo sé, el segundo piso, creo. ¡Estoy a medio corazón y me persigue un perro bien feo! ¡En el último piso! Bueno, voy para allá. ¡Eh, escucho cosas! ¡Chilio, soy en el último piso! ¡No, hay más! ¡Hay más! ¡Tienes que buscar más escaleras, hermano! Yo por eso... ¿Cómo que hay más? ¡Sí! ¡Hay más pisos! ¡Ay, me vaciamos! ¡Panquece como cinco! ¡Sí, cinco, seis! ¡Yo acabo de subir otra escalera! ¡Por eso yo ya estoy en la mera punta! ¡Ah, no! ¡Ya estoy con el Dani! ¡Eso está arriba! ¡Eso está arriba! ¡Eso está arriba! ¡Eso está arriba! ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Ahí está ahí! ¡El pérmol se la está rifando! ¡Estoy en la terraza! ¡Estoy en la terraza! ¡Pero por ahora ya no! ¡Y hay muchos bichos detrás! ¡En la terraza! ¡Eh! ¡Ese güey que sí se muera! ¡Los escucho cerca! ¡Ah, pues estamos aquí, imbécil! ¡Estamos al lado tuyo! ¡No, no, no! ¡Pero tú no! ¡A los monstruos los escucho! ¡Ah! 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 ¡¿Qué es eso?! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Qué pensé! ¡Panquecacio! ¡No crees en la veracola! ¡Panquecacio! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! ¡Dani! ¡Dani nos huyeron! ¡No, caray, caray, chido! ¡No pueden vivir los cobrones! ¡Una zona segura! ¡Una zona segura! ¡Una zona segura! ¡Pobre pa' gracia! ¡Yo lo voy a extrañar! ¡Se fueron con Permon! ¡Se fueron con Permon! ¡Se fueron con Permon! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué se quedó la paga de arriba? ¡Ay! ¡Se están tempeando! ¿Alguien ha encontrado lechita de coco, de almendra o algo? Es que me la quiero meter. ¡Chicos! ¿Dónde están? ¡Yo ahora estoy bajando al último piso! ¡¿Cómo que estás bajando?! ¡Hacia abajo! ¡No! ¡Ah! ¡Ya vi las escaleras! ¡Ya vi las escaleras! ¡Bajo, bajo! ¡Último piso hacia abajo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué entonces me está oscureciendo? ¡No! ¡No, la luz! ¡Uy, no, hermano! ¡Ya valiste! Voy a encender la luz. Gracias, me vas a morir. ¡Es el día! ¡Ah, no! Es que si se acaba la estamina, como que te da un soponcio. ¡Ah, porfa, mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo ya estoy en el primer pisito! ¡Eh! ¡Pero a Permon no lo mata! ¡Permon, déjate matar! ¡A mí no estoy a un corazón! ¡No voy a permitir nada! ¡Ay, veo! ¡Segio! ¡A mí me alcanzo a sobrevivir hasta el final! ¡Oye, acá hay algo! ¡Acá hay algo! ¡Hola, Pancracio! ¡Mira, ahí hay algo! ¡Ay, se bujearon! ¡Está tieso! ¡Hola! ¡Ay, sí pega! ¡Ay, quita un montón! ¡Quita un montón! A ver, ¿y si le pego con esto? ¡No! ¡No, no, no! ¡Pancracio, acá! ¡No, no, no! ¡Me brecen imbecil, Permon! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, Pancracio! ¡Ay! ¡Dos corazones! ¡Sáquenme! ¡No! ¡Un corazón! ¡Pancracio está re muerto, hermano! ¡Sal! ¡No! ¡No! ¡Revívanme! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahí va alguien! ¡Ahí va! ¡Sildio, corre! ¡Sildio! ¡No, ni atrás de ti! ¡Hirmano, atrás de ti, hermano! ¡Ay, como tres o cuatro puntos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Corre, Sildio! ¡Corre! ¡Ahí, maldita! ¡Corre! ¡Estoy saldando! ¡Ayúdame! ¡Es que hay algo! ¡Ay! ¡Porque nació! ¡Pancracio! ¡Quédate aquí! ¡Quédate, mi hermano! ¡Oh, me morí! ¡Soy un fantasma! ¡Ahí va! ¡Vamos, Silvio! ¿Dónde está Silvio? ¡What the fuck! ¡No! ¡Aquí está Silvio! ¡Ahí está! ¡Agáchate, salvo! ¡Me estoy agachando! ¡Pero no te revío porque soy un fantasma! ¡Quédate agachado! ¡No sé! ¡Te puedo revivir! ¡What the fuck! ¡Oh, Dios! ¡Corre, Silvio! ¡Corre! ¡Ay, Silvio! ¡Sildio! ¡Abráchame! ¡No veo nada! ¡No tampoco! ¡No mames! ¡Pinche perro! ¡Ay, puñosos, pocos! ¡Me mataron! ¡Va, Rey! ¡Me me pancreas! ¡Ahí está, ahí está Silvio! ¡Cabrón! ¡El maldito permon me mató! ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me estoy agarrando para esto! ¡Cállate! ¡No me toques! ¡Pero permon! ¿Cómo es que tú no te mueres? ¡No, no! ¡Séame! ¡No, soy impune! ¡Soy impune a estos tíos! ¡El permon nunca se muere, tramposo! ¡Eres un gracioso, hermano! Tienes un contacto con el diablo, ¿verdad? Con esos cabrones. ¡Te voy a demostrar que no me queden los bichos! ¡No me queden! ¡Hola, Silvio, amigo! ¡Pero por qué no te mueres todo! ¡Víjate, vea, chapea! ¡Víjate, víjate, 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 víjate! ¡Maten a permon! ¡Maten a permon! ¿No le han decir nada aquí? ¡Me quieren, amigo! ¡Me aman! ¡Permón tramposo! ¿Cómo no le van a decir nada, hermano? ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Y Silvio deja de campear! ¡Pues mira cómo lo ve los trae, cabrón! ¡Fuera! Pero es que... ¡Amigo, no le pegan a permon! ¡Mira, a Silvio sí lo matan! ¡Ey, tramposo! ¡No, espera! ¡Lo mataron, por fin, por fin! ¡Ahora sí, ganador Silvio! ¡Míralo, míralo! ¡Eso es trampa! Estoy viendo aquí en la cara. ¡Última ronda, muchachos! ¡Me sigo, me sigo, papito, no sé que le sabes! ¡La vez aquí! Sí, pero es que este mapa es gigante, Permon. Este mapa es grandísimo. ¡Oh, huelan tus pañales, abuelo! No sé, pero yo me voy hasta el final. Yo me voy hasta el final. Que la otra vez encontré una puertiga por aquí. ¡Ah, ya me están pegando, güey! ¿Qué pasó? No, 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 no. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No! ¡Ahí está Silvio! ¡Aléjate! ¡Papagracio! ¡Aléjate de mí! ¡Ven conmigo, papagracio! ¡Me está persiguiendo! ¡Ven acá! ¡Ayuda! ¡Aquí está la puerta! ¡Aquí está la puerta! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay! ¡Los perdí, Pagracio! ¡Gracias! ¡Mentiroso! ¡No! ¡Mentiroso al final! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Oh, oh, Pagracio! ¡Corre! ¡Me tiro! ¡No! ¡What the fuck! ¿A poco ahí es más seguro, hermano? ¡Chicos, encontré algo! ¡Qué hay allí, hermano! ¡Qué hay! ¡Ay, no! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Me escondí! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me apareció uno por aquí abajo! ¡Tengo mucho! ¡Tengo un montón de chico aguas atrás mío! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Mirad! ¡Me salvé! ¡Ahí voy! ¡Hola, chicos! ¡Ahí viene! ¡Este escondite sí está bueno! ¡Este sí está bueno! Pues yo encontré al Perman haciendo una técnica muy asquerosa. ¡Venme, Perman! ¡Perman Campero! ¡La majestuosa! ¡Vamos a ganar, chavales! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no es tan bueno el escondite! ¡Ah! ¡Se me llama a esperar al elevador! ¡Ah, sí es! ¡Vamos a esperar al elevador! ¡No! ¡Se vinieron todos aquí conmigo! ¡Ay, por qué ya podemos... ¡Ah, no sé todo! ¡Vamos! ¡Ay, ok! ¡Pérvola, la otra corre! ¡Tres! ¡Ahí voy! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Pero corre para el otro lado para que yo corra otro! ¡Aquí está! ¡Corre! ¡Me voy a meter! ¡Ay! ¡Maldita, mancracio! ¡Se está metiendo en el elevador! ¡Eso es trampa! ¡Asqueroso! ¡Eh, no es trampa! ¡Estuve corriendo un montón! ¡Yo también! ¡Nosotros nunca haríamos eso! ¡Nunca! ¡Ay, voy a recuperar vida y ahora sí me salgo! ¡Ay, cabrón! ¡Qué cucho guay! ¡Ay, me persigue! ¡Me persigue! ¡Pero quién se está matando! ¡No sé, pero vosotros! ¡Ay, no! ¿Por qué los traes por acá, pervón? ¡No, pero esos son otros! ¡Los tuyos son los tuyos! ¡Ahí está! ¡No, está trampa! ¡Vamos! ¡Uno, no! ¡Tres! ¡Ya salí, ya salí! ¡Chicos! ¡Me he arreglado! ¡Pero aquí no hay escondites! ¡Que te maten, que te maten! ¡No hay ningún lugar para esconderse aquí, hermano! ¡Qué pensó! ¡No, no! ¡Estoy buscando! ¡Ay, no! ¡Alguien otra vez! ¡El que siempre me está persiguiendo! ¡Ah, es el la I, sí! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me está persiguiendo el de los labios de Kardashian! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Me está persiguiendo otro! ¡No! ¿Qué se hicieron ustedes para mandárselos a ustedes? ¡Yo estoy caminando por ahí! ¡Chicos! ¡Estamos bien tranquilos! ¿Cómo que? ¡Bien tranquilos! ¡No, me quesí esta mina! ¡Subí por una cascada de agua y no podían subir esos tontos! Acabo de decir un truco. ¡Este, no funciona lo de la cascada! ¡No lo intenten, eh! ¡No lo vayan a intentar! ¡Eh! ¡Sí funciona lo de la cascada! ¡Maldita sea! ¡Pero no lo intenten! ¡Bueno, este! ¡Ah, verdad! ¡No lo intenten! ¡A ver, no me lo sonra! ¡Esto! ¡Ay, la madre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Tengo aquí a tres, cuatro cabrones abajo de mí! ¡Literalmente van a matar! ¡Oh, oh! ¡A los chihuahuas, no! ¡Sí, sí! ¡Ahí te veo, Dani! ¡No! ¡Me siguen todavía! ¡Ah, se ve acá, se ve acá, se ve acá! ¡No paran! ¡Metiré la palanca! ¡No paran de seguirme! ¡Ahora me sigo un chihuahua! Si vieras acá, para que no tenemos un montón de chihuahuas, unas kardashas de un mes... ¡Aaah! ¡No pasa, gracias! ¡Vota, acaba, acaba, acaba! ¡Ayuda! ¡Súba acá, suma acá, para que no pueden subir! ¡¿Cómo subo?! ¡Saltando! ¡Solo salta! ¡Caramos! ¡Ah, qué buen escondite! ¡Ah, qué buen escondite! ¡Fóngase, fóngase, 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 fóngase! ¡Ay, por qué me quieres tirar! ¡Chicos, soy muy tonto, no lo saben! ¡Yo no te quiero tirar! ¡Yo no te quiero tirar! ¡Ah! ¡El mono, el mono, el mono, el mono! ¡El mono, el mono, el mono! ¡El mono, el mono, el mono, para que no se quede! ¡El mono, para que no se quede! ¡Hola! ¿Por qué hay tantos bichos? ¡Mi pobre computadora! ¡Ah! Mejor me alejo de esa zona, mi mente se va explotando. ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ahí, mira! ¡Están aquí, chicos! ¡Debería salir! ¡Son seguras! ¡Aléjense! ¡Oh, los estoy trayendo para que hay en un aliquio! ¡Ahí viene un aliquo para un aliquio! ¡A la fregada! ¡Abranse, abranse, 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 abranse! ¡Oh, man, oh, man! ¡Cómo te das! ¡Te vería, ¿verdad? ¡A la madre! ¡Amigo, no está ahí! ¡No está ahí! ¡No está ahí, no está ahí, no está ahí, no está ahí al centro! ¡No manches! ¡No manches! ¡Mi pobre computadora! ¡Ahorita con la palanca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo están matando! ¡A la pir... ¡Ya me voy a ir como a romper la palanca! ¡Muelan, muelan! ¡Malditos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Le estoy pegando con la palanca! ¡No! ¡Me quedé sin estamina! ¡Pero sí, ya encontró la forma! ¡Aaah! 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 ¡Me estoy matando! ¡Me estoy matando! ¡De manches! ¡Fuera! 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 ¡Dos corazones! ¡El círculo se la está marcando! ¡No! ¡Me dio corazón! ¡Me dio corazón! ¡Aquí está habido Pancracio muriendo! ¡Aquí va todo el chico! ¡Se la marca! ¡A la madre! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Están peleando por su vida, hermano! ¡Ese cabrón fue a morir! ¡A la vencia! ¡Ya! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡A atrás, atrás! ¡Arriba Dios! ¡Aaah! ¡Me hundió los corazones! ¡A la cuadrilla! ¡Aaah! ¡A atrás, demonios! ¡A atrás! ¡No! ¡No! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡iva thoseos! ¡Oooh! ¡Ahí, ay, ay, ay! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me meto! ¡No! 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 ¡Voy a morir! ¡Los quiero mucho! ¡Los quiero mucho! ¡Mo! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Os echo다! No, no, voy a morir, me morí Hermano, hermano, ayúdenme No, 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 ya morí Tengo tres corazones, no está chido, no está chido, nos voy a ayudar No me importa, que se aleje, diles que se aleje No, Dani, a huevo, Silvio, ya ganó No se quiere despegar de mí, ya no tengo estamina Ya ganaste, Silvio, ya ganaste Y bueno, chicos, Silvio, ganaron hasta aquí, comenten la palabra linterna Si quieren más videos de Silvio, no olviden dejar su like Nos vemos, bye, chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!